Pregunto, doña Laura, ¿el día de hoy podría decirse que es uno de los más contaminados de los últimos tiempos? Sí, hoy tenemos valores elevados nuevamente de contaminación de calidad del aire. Hay que ver todos los monitoreos, pero creo que el día que estuvimos conversando hace tres días tenía valores, llevaba 300 microgramos, y hoy estaba llegando a 150, 200, hay que ir revisando ahora los valores. Te cuento, Laura, te cuento, hay lugares donde están con 172, 173, 168. Abrí mi aplicación de Air Visual, creo que se llama así, y da 160, poco saludable, estamos en rojo, absolutamente en rojo. ¿Podría más o menos bajar hacia las 6 de la tarde, pero va a volver a subir nuevamente para las 9 de la noche, para la medianoche? ¿Mañana viernes podría bajar un poquitito, pero hoy estará todo el día en rojo, doctora? Asimismo, tenemos elevados niveles de contaminación del aire, en este caso en material particulado. Y bueno, ya sabemos cómo toda esta cuestión de calidad del aire, cómo afecta a la salud, a las personas, pero yo creo que esta cuestión de la convención es que es fundamental que va a haber la prevención. Esto vamos a seguir teniéndolo, si es que no se toman las medidas preventivas, desde los diferentes aspectos, tanto legales, porque bueno, tenemos un marco legal, desde el punto de vista técnico, científico, desde el punto de vista de las alertas, que ambos ministerios eran encargados de la aplicación de la ley de calidad de aire, y también de los municipios, que son entes fundamentales en todo este tema que estamos teniendo y que al final va a ser un causa, un impacto en la salud de todas las personas que estamos viviendo en estas comunidades, que están siendo afectadas. Bueno, qué barbaridad, de verdad, qué barbaridad. Yo no puedo creer. Las mediciones que están dando y marca, poco saludable, dice. La vez pasada decías, doctora, que era como fumar 10.000, el humo de 10.000 cigarrillos. Cuando estamos en rojo, ¿equivale a qué? Y básicamente hay que darse una idea. Una fogata pequeña es como fumar 400 cigarrillos. Entonces tendríamos que hacer una relación, ¿verdad? Que cuánto estamos entre los microgramos. Yo creo que se mantiene más o menos en 10.000, 10.000, 15.000. Básicamente que estamos inhalando, fumando. Y bueno, eso, fíjense que entra a los pulmones, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a cada tipo de partícula, porque ahí tenemos como 30 tipos de contaminantes. No solamente son las materias particulares 2.5 y 10. Eso es lo que nos da el análisis que usted puede revisar, ¿verdad? En las diferentes aplicaciones. Tenemos muchísimos más otros gases. Y lo que hago es aromáticos policíclicos. Algunos son carcinógenos. O sea, realmente hay muchísimas sustancias, ¿verdad? Que estamos inhalando cuando tenemos esa cantidad, estos niveles altos de... Estoy mirando, doctora, el mapa. San Lorenzo, Luque, Asunción, Fernando de la Mora. Todos están con 160 y 160 para arriba. Inclusive hay zonas de cordillera. Por ejemplo, poblaciones que están ahí alrededor nada más del lago. Están toditos con altísimo nivel de contaminación. Y le pregunto algo. ¿Qué recomendación? Porque estoy mirando la aplicación. Y la aplicación dice... Se recomienda que los grupos sensibles no hagan actividades al aire libre. ¿Hay alguna recomendación que quiera dar, doctora, asmáticos, alérgicos, gente con problemas pulmonares? Muchos se quedaron con secuelas del COVID. Sí, básicamente todos los grupos vulnerables, incluidos los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, todos los que tengan trastornos pulmonares, algunos que estén también bajo un tratamiento médico prolongado, inmunosupresión, entonces no deberían hacer actividades al aire libre. Incluidos los deportistas o las personas que tienen una actividad física regular, tampoco se recomienda que lo hagan que tenemos niveles elevados de material particular en el aire, ¿verdad? Y, bueno, quedarse en las casas, hacer la actividad que se puedan dentro, mantener puertas, ventanas cerradas. Y, bueno, encima tenemos mucho calor, trabajar con los aire acondicionados entreprendidos, el cambio de los filtros, la limpieza de filtros, es fundamental que se tenga que se haga también. En los lugares que estamos tanto en las casas como en los lugares de trabajo donde estemos trabajando con los aire acondicionados. Otro punto fundamental es la consulta. Si tenemos estos niveles de material particular, de gases, de monóxido de carbono, también aumentan los ataques cardíacos, infartas, o miocardio, acción de feo vascular. Entonces, las consultas tempranas, si alguien tiene algún síntoma en el pecho o algún síntoma de alguna patología, entonces, que, bueno, que haga su consulta temprana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!